Hola amigos, soy Luis Barreto del restaurante La Cocina de Doña Luz. Nuevamente los estoy invitando a otro gran festival, el quinto festival gastronómico peruano, donde habrá de todo. Si usted se perdió el festival del ceviche, el festival de la papa, esta vez usted probará una gran variedad de platos peruanos. No se lo pierda, el quinto festival gastronómico peruano, que se llevará a cabo aquí en el restaurante La Cocina de Doña Luz. Gracias por ver el video.